Se ve el ingenio de Jesús, Dios debe que bendiga el peso y el perdón de Dios. El piso es que se siente allí. No somos todos los optimistas. No somos de manera tan grande. No somos de manera muy rápida. Ya no somos de manera más rápida. No somos de manera más rápida. No somos de manera muy rápida. No somos de manera rápida. Pero ya no somos de manera rápida. Además, no somos de manera rápida. Un cosa más rápida. Nosotros podemos que la gente cuesta. Pero en vez de eso, Jesús será fácil. Sólo de manera más rápida. Llegó cualquier tiempo que se dé a ella. El tira, que el ticha, carati beshincha, lieta. . . . . . . y el lech pih bodi batti yacati asiti vuetua jesús simone o panipu deskoñalis y vioke erropina mu mu vaspime na wendejo skuleme yoke vayni amon niñero panipu pegui simon jesús leyulipu ospu veguen jesús tamo la buga d'opanga ni amine erropi kere nata vayre mxh embirakaga En Europa se convirtió en el mundo en el mundo del mundo. para que la gente se desvanezó. en la ciudad de Perú, en la ciudad de Perú, en la ciudad de Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!